¿Qué pasa con Edordo Argañara? A Edordo Argañara y a cuatro chicos más que en estos momentos no tengo el apellido. ¿Qué le dijeron a la policía cuando ustedes habían cortado? De que no debemos hacer reclamos con corte de calle. De que ellos deberían actuar por orden del ministro de gobierno y por orden de la señora gobernadora Lucía Corpazio. Esas fueron las palabras de un oficial morocho que está filmado. Que próximamente lo acercaré a los medios para que vean quién es. Este oficial decía de esa manera. ¿Qué le decían ustedes? De que nosotros jamás vamos a dejar de reclamar por la verdadera justicia para mi hijo Diego. De que actúen al respeto. De que si ellos tienen órdenes, que actúen. Que nosotros jamás les faltaremos respeto. Y que actúen porque no podemos hacer nada mal. Solo pedir justicia por nuestro hijo. Pedir que pongan en disponibilidad a los asesinos, a los policías asesinos. Y que por una vez por todas sean calificados como corresponden. Tortura seguida en muerte. Condenado con penas ejemplares. Y que se termine con esta complicidad de parte del gobierno y de la justicia para con los policías de la provincia de Catamarca. ¿Nos sorprende esta actitud? Totalmente. Totalmente. Hemos hablado con el ministro de seguridad, Marco Dene. Él nos aseguraba que jamás íbamos a ser reprimidos. Hoy nos hace ver la cruda realidad de que con quién estamos gobernados. Por parte de quién. ¿Quién es el señor ministro de gobierno? ¿Quién es Marco Dene? ¿Quién es la señora Lucía Corpaz? Estos son los gobernantes que tenemos. Acá, señores ciudadanos de la provincia de Catamarca. No se deben convencer por un plan de trabajo, una vivienda o cualquier otra cosa material que le metan en su vida. Esta es la cruda realidad. Esta es como vivimos. Y viviremos peor si todos ustedes, los ciudadanos comunes, los pobres, los humildes como yo, no nos unimos. Y hacemos ver a la sociedad catamarqueña que los gobernantes, los cómplices de la policía asesina, solamente quieren llenar sus arcas y marcharse para donde ellos más prefieran. Y seguir dejando con total impunidad a cada policía que golpea, que torture, que asesina a nuestros hijos.